Hola, ¿sabías que en el mundo financiero existen unos activos llamados productos cotizados que son bastante populares entre los inversores? Son como una especie de comodín que te permite acceder a una amplia variedad de activos sin tener que comprar cada uno por separado. Es como tener un abanico de opciones al alcance de tu mano. Estos productos cotizados tienen varias ventajas que los hacen realmente atractivos. Primero, son sencillos de entender y te permiten diversificar tus inversiones de manera eficiente. Además, son muy líquidos, lo que significa que puedes comprar y vender fácilmente durante el horario de negociación. Y no puedo dejar de mencionar que, por lo general, tienen costos más bajos en comparación con otros instrumentos financieros. Todos son ventajas. Bueno, vamos a verlo. Ahora, ¿te gustaría conocer algunos de los tipos más importantes de productos cotizados que puedes encontrar en el mercado? Pues te lo cuento. Por ejemplo, están los ETFs, que replican el rendimiento de un índice específico y se negocian en las bolsas de valores. También están los CEF, los ETN, los SPACs, los UCITS y los ETC. Hay para todos los gustos y necesidades. Si necesitáis más información de cada uno de estos, hacemos otro vídeo. Dejádmelo en los comentarios. Pero, ¿sabías que dentro de los productos cotizados los ETFs han estado en auge últimamente? Y no es para menos. Son una opción muy atractiva gracias a su accesibilidad, su diversificación y costos reducidos. Además, son súper líquidos y flexibles, lo que los hace realmente prácticos. Resumiendo, los productos cotizados ofrecen un mundo de posibilidades para maximizar tus oportunidades financieras. Desde ETFs, que te permiten invertir en un montón de activos con una sola operación, hasta SPACs, que buscan nuevas oportunidades de adquisición. Así que, hay para todos los gustos, ¿vale? Pero recuerda siempre investigar y entender bien cómo funcionan antes de tomar cualquier decisión. Con la información adecuada, puedes alcanzar tus metas financieras sin problemas, ¿de acuerdo? Así que nada, si te ha servido de ayuda, pues compártelo y dale a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.